Oye, Rooms to Go ya está online. La nueva página web ya está disponible con entregas en todo Puerto Rico hasta la puerta de tu residencia y libre de costo durante la cuarentena. Accede ahora mismo para que veas todo lo que tenemos para ustedes. Rooms to Go punto PR, Rooms to Go punto PR, Rooms to Go punto PR. Bien fácil. Para adquirir todo lo que necesites con financiamiento a bajas mensualidades y entrega inmediata. Recuerda el enlace para accesar es Rooms to Go punto PR. Te lo entregan a la puerta de tu casa. Aunque vivas en Ajunta, en Mayagüez, en Las Marías, en Humacao, en Cagua, te lo llevan. Un éxito. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go. Entra a Rooms to Go punto PR. Bueno, el otro día se llevaron todo el dinero que había, que eran 2,600 dólares. Vamos a ver ese momento. Tenemos ese momento por ahí. Mira la reacción de la nena. Ay, Dios mío. 2,600 dólares. Ay, señor. Gracias a Rooms to Go. Y, 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 y. Abrió. Sí. Abrió. Abrió. 2,600 dólares. La reacción de la nena. Señoras y señores. 2,600 dólares. 2,600 dólares. La nena, mi hijo, la ocho. Buen, buen felicidades. Mira, esa casa, esa cara de la nena valía un millón de dólares. Guau, me encantó. Mucha felicidad de nuestros amigos. Se llevaron los 2,600 dólares. Y hoy vamos a comenzar con 200, que son buenísimos. Y tengo en línea. ¿Quién tengo por ahí, J.D.? Bueno, tienes, tienes en el Skype a Ibelis. Ibelis, buenas noches. Buenas noches. Y tengo también a Kinaishaliz. Kinaishaliz, ¿cómo estás? Buenas. Todo bien. Bueno, chicas, atención. Por 200 dólares tengo de la 1 a la 20. Ustedes deciden qué llave escoger ustedes con el cierto y falso. Hay un número que abre el cofre que está aquí en su casa. Jueguen a ver si adivinan en dónde. Ay, se me cayó. Ok. ¿En dónde está la... Y me di en el diente también con el micrófono. ¿En dónde está la llave? Estamos en vivo. Me di con el diente y con el micrófono. Mira. Qué bueno, ¿eh? Tú sabes que una vez yo estaba animando y estaba en el par y así, en el quinceañero. Y viene un nene y me ha dado así. Y yo me quedé soso, pero tenía que seguir animando. Y yo, el mano arriba. Me voy. Ok. Bueno, mi amiga, vamos a comenzar con Ibelis. Ibelis, tienes el cierto y falso. Preparada. Si me contesta correctamente, te llevas la llave. Tienes la oportunidad de coger la llave. Preparada. El sonido del coqui tiene dos propósitos. El co para repeler a los machos y marcar territorio. Y el ki para atraer a las hembras. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien, Ibelis. Muy bien. Ibelis, escúchame. La llave número ocho. Yo la voy a sacar porque esta llave no es ahora. Te toca a ti. ¿En dónde está la llave que abre el cofre por 200 dólares? Dime un número. La 20. La 20. Vamos con la 20. Vamos con la 20. Vamos a abrir el cofre por mi amiga. Vamos a ver, maestro. Estamos listos. Ahí se fue. 200 dólares. La 20. Y... 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 Y no, no es la 20. Voy con mi amiga Kinaichaliz. Kinaichaliz, ¿cierto o falso? Dice por aquí. Las principales ciudades de Puerto Rico son Ponce, Mayagüez, Bayamón, Caguas y Guaynabo. Y San Juan. ¿Cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien. Kinaichaliz. ¿Dónde está la llave? Yo voy a sacar la llave número 7. Esta llave no es. Kinaichaliz, ¿dónde está la llave? ¿Cuál es? ¿Cuál es la llave? Dime, Kinaichaliz. La 15. La 15. Voy con la 15. Vamos a abrir el cofre por la 15. Y... 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 ¡No! 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 Y Beliz. Se me está acabando el tiempo. Quiero darte una oportunidad más. Y Beliz. Dime, en la número 4 no es. Y Beliz. Sin cierto y falso. ¿Dónde está la llave que abre el cofre por los 200 dólares, Y Beliz? En la 13. La 13. Voy con mi amiga. Vamos a abrir el cofre por los 200 dólares. La 13. ¡Se fue! Y... 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 Número. La 2. Dime, Kinaichaliz. La número 2. La número 2. Tremendo número. Última oportunidad. Vamos a ver. Por 200 dólares. La número 2. Y... 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 No. No es la 2. ¿Qué número era, Natalia? Era la 16. Ave María. Dijeron ahorita la 15. Mira para allá. Vamos a ver. Eso significa que el miércoles hay 400 dólares. Míralo aquí. Y... Gracias, chicas, por haber participado. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó? Eh... El miércoles... Este miércoles. Tenemos... Puerto Rico, Algana, de París. Cumplimos nuestro aniversario. Un año. ¡Guau! Adolfo. Un año. No, yo no puedo creer. Yo estoy así. El otro día yo dije... ¡Guau! El aniversario. Un año tan rápido. Yo... Yo... Cuando... Cuando pienso y... Ya, se me para. Sí. A mí también me emociona mucho cuando pienso y yo digo... ¡Guau! Un año tan rápido, tan lejos que yo vení... Que nosotros veíamos esto porque tratamos y tratamos y tratamos y tratamos. Nosotros tuvimos años. Bueno, el viernes... El miércoles vamos a contar un poquitito esas cositas. Porque... Para que la gente sepa integrarlos a todo esto. Pero este miércoles... Y entonces estamos en horario especial. Este miércoles... Sí, a las seis de la tarde. De seis a ocho. Dos horas de aniversario. Va a haber un montón de cosas, un montón de premios para todos ustedes. Vamos a recordar todos esos mejores momentos que tenemos y un montón de premios. Este miércoles, el aniversario de seis de la tarde a ocho de la noche. Puerto Rico gana. Ok, y otra cosa muy importante, que la gente no se puede perder. Porque Alex es humilde y no lo dice. Pero él hizo cine, hizo una serie. Y mañana va a estar actuando en Raymond y sus amigos. No se lo pueden perder. Realmente no se lo pueden perder. Mañana Raymond y sus amigos, invitado especial, Alex DJ. ¡Qué actorazo! ¡El actorazo! ¡El súper actorazo! ¿Hiciste cine o no hiciste cine? ¿Hiciste cine? Bueno, pasé por letra ese cine. No, no. ¿Hiciste cine? ¿Y actuaste en una teleserie o no actuaste en una teleserie? Bueno, sí. Ya está. Hace el... Bueno, sí. ¿El juego? Bueno, yo pensé que el juego... Dale, dale, ok. Bueno, me voy, señores y señores. Vamos para el juego. Bueno, mi gente, en estos momentos que vivimos, es importante reír, ganar, pero sobre todo estar seguros y entretenidos en casa. Por eso, mis amigos de DirecTV tienen la mejor alternativa de entretenimiento con planes que se ajustan a ti y que puedes disfrutar en tu hogar en tan solo 48 horas. Sí, bien rápido. Van a tu casa, montan, van, van, van y lo tienes todo listo. Llama ahora mismo, mira. 787. Están esperando por ti la llamada ahora mismo. Pide información. 787-620-5220. 620-5220. 620-5220, DirecTV. Así es. No lo pienses más. Pide información ahora mismo. Te están esperando. 787-620-5220. O visita garantiadirectv.com. Garantiadirectv.com. Aprovecha y pregunta por la oferta de HBO por 12 meses. Dale, llama. Bueno, DirecTV, ese es el que yo tengo en mi casa. Productor, mira. Mira, mira, ahí está el control. El control de DirecTV es un éxito porque entonces el otro día yo estaba haciendo un Facebook Live y estaba viendo Telemundo, Telemundo, y no me quería perder a Telemundo. Lo que hice fue que le di pausa a la programación en vivo. Le di pausa, hice el Facebook Live y cuando vine le di play y lo vi completito. Así que DirecTV, usted llame ahora mismo para más información, 620-5220, 787-620-52220. Es el que yo tengo en mi casa y me funciona espectacular. Bueno, vamos, señoras y señores. Estamos listos para el juego, Jedy. Estamos listos. Sí, estamos listos. ¿A quién tengo por ahí en línea? Tenemos a Mayla, Claudio, con toda su familia en la cama. Están ellas. Soy. ¿Mayla? Sí. En Caguas. Mayla. Mayla, buenas noches. Buenas noches, Ale. ¡Uepa! Ahí está todo el combo. Ahí está. Mayla, presentame a tu familia. Pues ella es mi hija, Eymali. Ajá. Cumple 15 ahora, el 28 de este mes. ¡Eso! Ok. Y mi hija, Gabriela. Muy bien. Y falta que está con el papá dándose un bañito. Muy bien. Mira, ellas te pueden ayudar. ¿Está bien? Lo vamos a hacer esto en familia. Yo tengo diferentes tarjetas de programación. Deportes, acción, misterio, internacional, comedia, drama. ¿Con quién tú quieres empezar, mi amor? Deporte. Deporte. Vamos allá a los deportes. Mira, lo que vamos a hacer es que yo te voy a tener dos preguntas. Si tú me contestas, por cada pregunta yo te voy a dar 100 dólares. Si me contestas antes de cuatro segundos, te lleva a los 100 dólares. Está bien, pero me tienes que contestar antes de cuatro segundos cuando yo termine. Si no, perdiste los 100 pesos. Es hasta un máximo de 200. ¿Está bien? Voy a ti, mi amor. Preparada. Las nenas te pueden ayudar. Preparada. ¿Estás ready con Google ahí? Está bien pendiente. Está ahí en Google. Está bien pendiente. Escribir rápido. ¿Estás lista? Ok. En cuatro segundos por 100 dólares. Dice. ¿Quién fue la campeona de tenis? Tú la conoces. Yo la conozco. Puerto Rico la conoce. En los Juegos Olímpicos de Río Janeiro 2016. ¿Tiempo? Con el Capuy. ¡Sí! Te llevaste los 100 pesos. Tienes 100 pesos. Tienes 100 pesos. Muy bien. Son buenos. Vamos con otro deporte. Vamos con otro deporte. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Mi amiga. Mayla. Preparada. Oye. Tienes a la nena ahí a morar con el teléfono. Tienes a la nena a morar. Está morar. Próxima. Dice por aquí. ¿Qué deporte practica Serena Williams? Tiempo ya. Tienes. Tenis. Tenis. ¿Ella lo dijo? Sí. ¿Lo dijo? Sí. Mi amor. Gracias a DirecTV te llevaste los 200 dólares. Recuerda, llamo ahora mismo para información 620-5220. DirecTV es el que yo tengo en casa y me encanta. Vamos a una pausa. Este es Puerto Rico, gana. Tienes. Se le ve, le ve, le ve, le ve, le ve, le ve. Andy Montagné. Sí. Se le ve, le ve, le ve. ¡Gracias! ¡Gracias!